Gracias por la invitación a la ESID. Yo voy a presentar el tema de género desde la acción práctica que desarrollamos con campesinos y campesinas. Esta experiencia de BCF con organizaciones campesinas e indígenas, les decía, está conceptualizada como que lo familiar para la región sudamericana tiene un criterio campesino, indígena y comunitario. Ese es el marco en el que desarrollamos nuestro trabajo. BCF trabaja en el Estado español, en África, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Perseguimos el paradigma de la soberanía alimentaria que nace con las organizaciones campesinas, nos da una identidad propia a la organización y nos permite vincular al campesinado mundial alrededor de 600 millones de personas que están vinculadas a la agricultura a pequeña escala para vincular a este sector con consumidores y consumidoras de las ciudades y trabajar juntas por el derecho a la alimentación. Por tanto, nuestra visión y misión institucional está marcada por este paradigma. Paradigma que además nos permite establecer que el hambre no es un problema técnico, sino político, con causas estructurales y donde la soberanía alimentaria permite establecer soluciones realistas al hambre y a la pobreza, pero también a las desigualdades de género. Nuestros objetivos estratégicos institucionales están marcados por estos dos componentes, género y soberanía alimentaria. Establecemos que el pequeño y mediano campesinado tiene que visibilizar y posicionar el modelo productivo que ellos están proponiendo al mundo, basado en la agroecología, la etno-veterinaria, pero además establecemos procesos de fortalecimiento para mejorar su capacidad de articulación, transformar relaciones de poder entre hombres y mujeres, establecer procesos de incidencia, denunciar al agronegocio en sus prácticas abusivas, pero además generar todo un activismo desde la sociedad civil para el consumo responsable. Institucionalmente nos hemos abierto a transversalizar la perspectiva de género desde lo más interno hacia la parte externa de la institución. Es decir, nos hemos puesto las gafas lilas. Nuestros objetivos externos básicamente están enmarcados en las teorías del cambio y la transformación social, donde a partir de viveros de alternativas queremos promover cambios en las políticas y cambios a nivel cultural. En este entendido, si queremos generar cambio y transformación, tenemos que institucionalizar el género en BCF, partimos del hecho de que las mujeres no somos ni sector, ni tema, ni minoría, ni problema, ni adorno, somos la mitad del mundo y por tanto la organización debe generar cambios que no permitan que transfiramos desigualdades a las acciones y actuaciones que establecemos. ¿Con quiénes trabajamos? Trabajamos con el sector indígena campesino organizado, estos son los sujetos políticos de la transformación perseguida, en especial con atención especial en las mujeres, por tanto a nivel nacional acá en Bolivia, trabajamos con las cuatro organizaciones campesinas que están afiliadas a la CLOC vía Campesina Internacional, pero además trabajamos con organizaciones indígenas que tienen su articulación en la KOI y en la COICA. Adicionalmente, seguimos desempeñando un trabajo con organizaciones no gubernamentales nacionales, pero en un papel y en un rol de asesoras del movimiento campesino e indígena. En este entendido, ¿qué acciones de transformación hemos realizado? Estamos generando actividades que permitan la participación de las mujeres, la incidencia política, el fortalecimiento organizativo y la generación y coordinación de redes claramente establecidas para este cometido. También hemos establecido un debate regional abriéndonos hacia el feminismo comunitario para denunciar violencia a la mujer del campo y la violación de los derechos indígenas. El segundo marco conceptual, entonces, en el cual basamos nuestro trabajo, está abierto a los feminismos, pero específicamente al feminismo comunitario, que acá en Bolivia ha tomado cuerpo en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, una política establecida a nivel nacional, que permite utilizar la categoría de género para denunciar el sistema de opresión patriarcal, colonial y neoliberal existente. Entonces, para nosotros las categorías de clase, género y etnia deben estar unidas. En ese entendido, la región sudamericana, especialmente la región andina, que corresponde a los países de Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, manejan el concepto del chachahuarmi o la gestión dual. En ese entendido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, junto a las organizaciones campesinas e indígenas, recuperar este par complementario, que es la base del concepto del chachahuarmi, pero despojándolo de su machismo, de su racismo y de su clasismo, para establecer una relación horizontal, sin jerarquías, en armonía y recíproca entre hombres y mujeres. Pero esto tiene sentido únicamente si trabajamos el concepto de comunidad como el punto de partida y llegada de este proceso de transformación. Pensamos que el género se vive. En ese entendido, para nosotros, recuperar el chachahuarmi significa establecer al aillo, o la comunidad, como el elemento estructural que genera poder social compartido y donde los valores de la complementariedad y la reciprocidad andina establecen relaciones de economía igualitaria entre sexos, pero también una valoración equivalente del trabajo de ambos sexos. La realidad permite establecer que, mientras queremos construir este chachahuarmi, esta recuperación del par complementario, estamos viviendo una realidad que necesita que trabajemos para desmontar el entronque patriarcal que tiene origen ancestral, colonial y latinoamericano actual. Porque mientras el doble y el triple trabajo de las mujeres sea concebido como un acto de amor, se sigan estableciendo papeles tradicionales para las mujeres, exista violencia institucionalizada y naturalizada, la maternidad sea obligatoria y esto sea concebido además como valores propios ancestrales, vamos a entender el chachahuarmi no como una recuperación, sino como una anticipación creativa que la estamos construyendo. Bajo estas premisas que les acabo de explicar, pasamos a intervenir en la realidad para transformarlo. Gracias a la ESID y en coordinación con Mundo Bajo, con la cual hemos formado un consorcio, estamos implementando el convenio, apoyo y promoción de la producción campesina, familiar y comunitaria en Bolivia, recalcando que para nosotros lo familiar tiene que ser campesino, tiene que ser indígena y es esencialmente comunitario. En este entendido, nuestra práctica de intervención intenta generar una visión holística e integral que parte de la comunidad, se proyecta al ámbito nacional e intenta vincularse a las acciones internacionales. El punto de partida para este trabajo, además tiene que ser una gestión de proyectos basado en la rendición de cuentas sensibles al género para la generación de aprendizajes y la sostenibilidad de las acciones y los emprendimientos realizados. Para ello generamos comités de gestión del convenio donde de manera tripartita, financiera, organización no gubernamental y organizaciones campesinas e indígenas, generamos todo un proceso que permita, una vez terminado el proyecto, generar acciones de sostenibilidad. El punto de partida para la acción transformadora es la estrategia de producción, transformación y comercialización en manos indígenas originarias, bajo el enfoque de la soberanía alimentaria y el género, donde buscamos que las comunidades asuman un rol económico. Esa es una cosa que hasta el momento ha sido muy difícil visibilizarlas. Estamos trabajando mercados campesinos para trabajar junto con los consumidores urbanos y urbanas. Trabajamos todo lo que tiene que ver con un mercado muy interesante, que son las compras estatales. El Estado es el mayor comprador y creemos que la soberanía alimentaria, además de la diversificación, busca establecer cortocircuitos. Cortocircuitos, que quiere decir mercados locales de proximidad. Para ello necesitamos generar una alianza estratégica con otras instituciones que permitan que el concepto básico de la soberanía alimentaria pueda ser enraizado en esta forma de trabajo económico. Muchas veces, por ejemplo, hemos querido encontrar y contratar agrónomos que intenten manejar la concepción de la soberanía alimentaria. Eso todavía no está, a pesar de ocho años de gobierno que lo promueve, no encontramos eso. La revolución verde está muy metida en la cabeza de los profesionales. Yo soy nutricionista, también provengo de una disciplina donde creemos que hablar de ese paradigma significa que cambiemos el chip que tenemos puesto. Entonces, sí hay necesidad de generar alianzas para este cometido. Estamos trabajando en la constitución de comunidades de consumo y el establecimiento de campañas que permiten constituir lo que nosotros llamamos aquí las organizaciones económicas comunitarias, que ahora, gracias a la incidencia precisamente de las organizaciones indígenas originarias, ha sido constitucionalizada la economía comunitaria reconocida en el marco de la economía plural boliviana, pero además permite establecer y rescatar los valores de la cultura agraria ancestral, alimentos andinos de alto valor nutritivo, tecnología apropiada, agroecología, etno-veterinaria, pero además visibilizar a las mujeres en su rol productivo. Esta estrategia, esta experiencia piloto, también aparte de establecer potencialidades, establece necesidades. Y en este sentido, hemos generado experiencias que tienen que ver con la formación en políticas agrarias, formando aproximadamente 150 lideresas. en eventos mixtos, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con el concepto del patriarcado en la región sudamericana y andina, donde se está trabajando desde las organizaciones campesinas el feminismo campesino y popular, pero también a nivel de las organizaciones indígenas. Hemos acercado a las organizaciones campesinas e indígenas, a las mujeres de estas organizaciones, hacia el estamento ejecutivo. Hemos trabajado con ministras, con diputadas, en el marco de la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres del Campo. Hemos establecido encuentros que permiten fijar una agenda propia de las organizaciones campesinas e indígenas en temas de soberanía alimentaria, economía comunitaria y derechos de la madre tierra. Se han realizado y hemos estimulado que los dirigentes tengan encuentros con su base social para seguir socializando y generando más propuestas desde la base. Se han debatido temas estructurales como reforma agraria y la incidencia de las organizaciones campesinas al interior de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria. Hemos generado procesos de fortalecimiento y articulación interna, pero también articulación regional para la incidencia global, a través de la COICA y de la Vía Campesina Internacional. Esto ha permitido que las organizaciones generen capacidades de negociación ante instancias públicas y hemos participado además junto con ellas en eventos internacionales que permiten establecer que temas como cambio climático, soberanía alimentaria y derechos de la madre tierra tengan una contribución porque la agricultura campesina, familiar y comunitaria está enfriando el planeta. Asimismo, hemos establecido la participación de las organizaciones campesinas en el Foro Permanente contra el Hambre, hemos trabajado a nivel de lo que ha sido la Asamblea de Estados Americanos y la primera Asamblea Continental por la Soberanía Alimentaria, donde las mujeres están proponiendo visibilizar el desarrollo de la agrocultura en base a su contribución. Eso es todo. Gracias a las direcciones de nuestra organización. Muchas gracias.